Hola chicos, hola, bienvenidos a una nueva rutina de Deport Lovers. El reto de hoy se llama cardio y abdominales. Una manera perfecta de quemar grasas y acelerar tu metabolismo. Recuerda, antes de comenzar, suscribirte, dar like y compartirlo con tus amigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!